Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando el Super Mario 3 de la... En el último episodio nos pasamos al mundo 1-1 y ahora vamos a pasarnos al mundo... El mundo 2-1, no 1-1, y ahora nos vamos a pasar al 2-2, hostia, no sé hablar, vale, oh oh, está todo oscurito Además está con la música de las cuevas, ahí hay una moneda y... Prefiero conseguir la moneda... Creo que puedo conseguirla saltando, ¿no? Espérate, vale, prefiero conseguir la moneda que llegar al otro lado, allá arriba Vamos a ver dónde... Esto me va a dejar a la izquierda, ¿verdad? Me va a subir arriba a la izquierda ¡Ah, no! ¡Oh, 3D! ¡Qué bonito! No tengo activado el 3D, ni pienso activarlo, así que tampoco es que... Yo qué sé, son tres monedas... ¡Pachanguera! No voy a preocupar por eso Y... ¿De qué sirve? Vale, esto es para... ¡Ah, esto es para coger la moneda! Vamos, que le den al todo Fuera, bicho Y por aquí, con cuidado, puedo coger esto de aquí Vale, tengo que saltar Salto, salto... Eso tengo que hacerlo rápido porque... Tengo que hacerlo rápido porque se cae, se pierde... ¿Me interesa? No Prefiero no coger la araña, no creo que me vaya a hacer falta A ver, esto... Aquí esto tengo que activar los dos, ¿no? Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Qué bien me viene esto! Me viene muy bien Lo que no he encontrado... ¡Ah! Vale ¿Puedo coger la flor de antes? Me... Me interesa la flor... Que alguien me dé mi flor... Vale, o sea, ya veréis... Como ahí hay... Como para coger la segunda moneda tengo que coger la flor de ahí ¡Qué rabia! O sea, tengo que encender esa Y no puedo... Y no hay nada Hay algo... Hay algo por aquí que pueda... ¡Ah! ¡Espérate! Espérate, a lo mejor... A lo mejor no hace falta A lo mejor puedo hacer esto A ver... Esto por aquí, esto por aquí... ¡Vamos! ¡Llega! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! No me hace falta conseguir la flor ni rehacer la fase Bien, gracias Tanuki Vale, con cuidado, con tranquilidad Salimos... ¡Hostia! ¡Qué guay, ¿no? Sales y entras Qué chulo Esto por aquí... Esto por aquí... Es que no me fío de mis saltos No me fío de mis saltos A la mierda Que le den... ¡Oye, oye! ¡Jo, tío! Se ha puesto justo en el peor momento eso ¡Madre! ¡Qué! ¡Oh! ¡Uy! Me ayuda a saltar más alto, pero... ¡Qué largo! Ya decía yo... Me he preguntado por qué tardaba tanto el botón en volver a salir Y es por eso, vale Soy ciegato, no veo esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Te crees que lo voy a... Se cree que es el juego que no me voy a dar cuenta ¡Hostia! Pues alguien que no se dé cuenta realmente A ver, espérate... Alguien que no se le cuenta realmente Tampoco es tan fácil de ver, ¿eh? Tú ves que a la derecha está ya al final de la fase y tal Y lo único que quieres hacer es llegar y... Y... ¡Uh! Vale Y lo único que quieres hacer es llegar Y... Y te olvidas de que detrás puede haber una moneda Por eso yo siempre... Por eso yo siempre miro la parte de atrás de cualquier... ¡Jeje! Por eso miro la parte de atrás Por eso yo siempre miro la parte de atrás de cualquier lado Porque a veces lo mejor está en la parte de atrás Oye, por favor, si ninguno nos hacen gracia estos chistes Vale, eh... Voy a hacer el mundo dos cajas misteriosas también Porque luego es muy cortito Y al hacerlo en un solo episodio, ni de coño Vale ¡Uh! Además aquí hay dos monedas Voy a coger las monedas Vale Y ahora... ¡Oh! ¡Vidas, vidas! ¡Vidas, vidas, vidas! ¡Oh! No quería Bueno, ya da igual ¡Vidas, vidas, 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 vidas! Vale, perfecto Y aquí había dos monedas, ¿eh? Ojo al dato que dos monedas no son mocos de pavo Vale Y con esto se bloquea ya el mundo dos tres Y lo que voy a hacer es dejar aquí el episodio Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente ¡Bye!